En el momento que los compré, estaban un poquito más trendy. Valenciaga renueva todo el tiempo su stock de anteojos y cosas. Hoy costaron unos cuatro y algo. Pero para, tuviste que... Pero los paga más. No los paga más. Vamos a hablar de esto. Porque ya dice que los paga más. Vamos a hablar dos cosas. Espera, dicen que soy mentirosa. Sí. Dicen que soy mentirosa. Porque yo dije 600 dólares. ¿Salieron los primeros? En ese momento sí. Porque era, recién salía. Claro, son las tendencias. Cuando algo en la colección está, la última moda, la última tendencia es esa, ¿no? Yo les traje... Después pasa el tiempo y va bajando. Pero, perdón, antes de eso, esto no, digo, estos son los... ¿Vos te tuviste que volver a comprar porque se los quedó Ángel? Claro, vamos por eso, vamos por parte. Estos son los lentes que yo ni los Martín Fierro fuimos a Chana, al lado del Hilton, cuando pasábamos una fiesta, todo. El after party estuvo muy divertido. Me tomé un poquito de unas copas de alcohol. Ángel también, como toda la gente que estaba ahí. Y yo tenía mis lentes, porque cuando me voy de joda un poco, cuando ya es noche y es lindo. Sí, casi nada. Capaz que te agarra a la madrugada. Fotofobia, fotofobia. Y le digo, mirá qué lindo te quedan, te los dejo un rato, un mes te los presto. Y me dijo, se los quedó para siempre y él quiere que vaya al programa. Como no te da mis pedanes para el programa. Te está extorsionando. Es una extorsión completamente. Entonces, como soy una persona multimillonaria yo, veasco por el mundo. Decí la verdad, que sos un hombre pobre que vive como un millonario. ¿Un millonario? Siempre me dice eso. Es la actitud. Hace mucho cartón quitado. Es la actitud. Hace mucho cartón quitado. Pero acaba de decir algo que no le quiero dejar pasar por alto. Como no tengo mis planes ir al programa, continúe. Por ahora decir, porque después sos un panqueque. No, 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 para siempre. Vas y... No, no, llegó un momento que ya está. ¿Por qué para siempre? Hay un momento que ya está. ¿Cómo para siempre? Y cuando hay una maldad ahí atrás y una cosa de buscar... ¿En dónde sentiste la maldad? En todos lados, Majo. Últimamente me parece que han tenido palabras muy feas para mi mamá y para conmigo. Que yo no genero enojos. Porque para uno estar enojado realmente tiene que tener un vínculo. No genero enojos. No mando cartas documento. Mamá es un poco más así. No es como yo. No, mamá es un poco más así. Por suerte, yo tengo también otra forma de ser. Porque soy tu hijo, pero al mismo tiempo... Y has pasado por un momento tan bravo que las cosas empezaron a tomar... Los juicios son para cosas más graves, mami. Sí. Y lo digo en la mesa, no quiero mirar a nadie. Sí. Los juicios son para cosas más graves. Y cuando te lastiman tanto, ¿qué haces? Te la bancas, ¿no es cierto? Me vas para adelante. Llamás a Silvia Calina, que le manda un beso. Bueno, si necesitas tener una perepauta, si necesitas tener un grupo de amigos... Para charlarlo con alguien que no sea un hijo que te dice... Hay gente que la pasa mal en serio. Sí, sí, ya lo sé. Hay gente que judicializa cosas porque realmente está sufriendo. Te va.